Luz Díaz es la mamá de Michu Ríos. Está ahí con ella que se va a presentar en su competencia el día de hoy. Su compañera está con su coach, Carola Soto. Gracias, Alvarito. Querida Michu, ha llegado un día importante. La capilla, el viernes de eliminación, siempre saca lo mejor de cada uno. Lamentablemente no pasa la semana, pero pasa hoy. Te pido, por favor, que pongas todo en práctica lo que hacemos en los ensayos. Tienes todo para poder llegar a la final. Yo te tengo mucha confianza. Pon en práctica lo que hablamos, por lo que de repente discutimos, por lo que nos reímos. Por favor, ponlo en práctica. Y piensa que eres una mujer, una muy buena cantante y que por algo estás acá. Y esta noche está tu mamá contigo, que es la señora Luz, que te va a decir algunas palabras para ti. Mi querida Michu, te deseo que te vaya muy bien, de lo mejor de usted. Y lo sentimos muy orgullosa. Tu tata te manda un tremendo abrazo, tu viejito. Mi mamá también a su niña traviesa y toda la familia. Y mucho éxito, hijo. Y venga para acá. Ahí está. Muchas gracias, Luz. Gracias, Carola Soto. Y a usted, Michu Ríos, también por estar una vez más en esta instancia. Se ha reiterado que el viernes de eliminación saca lo mejor de cada uno de ustedes. Esperemos que esta no sea la excepción. Hay un equipo de profesionales que está pendiente de la presentación de cada uno de ustedes. Dos meses se cumplen hoy día también de esta tercera temporada. Hoy, al igual que lo hemos hecho con bailarines, Sandro Álvarez ha sido un bailarín al que hemos despedido. Lo mismo va a ocurrir el día de hoy. Momentos sensibles. Primero por la decisión del jurado y luego de los propios compañeros en la fila de eliminación. Para seguir en rojo, en este viernes de eliminación, se presenta, Jaime. Se presenta para no abandonar rojo. Michu Ríos, Alone. I hear the ticking of the clock. I'm lying here during the speech dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope I won't end all alone. Oh, I hope I won't end all alone. Oh, I hope I won't end all alone. Till now, I always go by on my own. I never really care until I met you. And now it tears me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? Oh, you don't know how long I have waited. To touch your lips and hold you tight. Oh, you don't know how long I have waited. And I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own. And my love for you is still long, 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 long. Oh, till now, I always go by on my own. I never really care until I met you. And now it tears me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? How do I get you alone? 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 You don't know how long I have waited. You don't know how long I have waited. Felipe, Pancho, Dani Hilda, muchas gracias por acompañarla a ella, Micho Ríos en este momento de viernes de eliminación donde ya se presentó Ana Josefa López y usted Micho acompañada de su madre, ahí está, vamos a escuchar una apreciación preliminar, lo bueno lo a corregir, Maitén Montenegro Maitén Montenegro Bravo Micho Bravo, la verdad, bravo tremenda interpretación tuya hoy a la altura de de un viernes que es importante que se juega todo, como has ido absorbiendo lo que la semana te ha dado en penas, decepciones y madurez, respeto mucho tu presentación de hoy, aparte que mulaste a una rockera que es Ann Wilson, la rockera del siglo XX tremenda, te felicito la verdad, te felicito y lo malo me enojo cuando te desanimas, eso sería lo malo no lo hagas, porque tienes un tremendo talento y lo has demostrado en tu manera de madurar este último tiempo gracias muchas gracias y igual quería aprovechar de darle las gracias a ustedes tres porque al principio me costó como entender porque igual uno a veces se afecta antes de procesar las cosas y sus evaluaciones y sus críticas me han hecho crecer mucho, mucho, mucho sobre todo a Cristian también él me ha enseñado que no todo es buscar la perfección en las notas sino también en transmitir y en mostrar y pucha, aquí está la Michu se las presento y al fin llegué ahí está, ya, ahí a no desanimarse tampoco vamos a mandar los saludos también mira, me acuerdo de Coque Núñez también cuando decía ¿puedo decir algo? va a decir todo lo que puede decir mientras se monta de hecho la última presentación la de Victoria Constanzo querida Michu quería mandarle un saludo gigante a mi tocaya a la Michu igual a la hermana de la Jimenita que hoy día está de cumpleaños ella también quiere cantar y que siga adelante porque cantar es maravilloso y un besito gigante muy feliz cumpleaños a Robinson Crusoe también un saludo gigante a mi familia isleña y a Talagante muchas gracias muchas gracias a usted Michu